Acompañado de sus seres queridos entró el féretro de Mario Trigos Torrado a la Catedral de Santa Ana, quien falleciera el día anterior producto de una enfermedad. Sus familiares y amigos más allegados se hicieron partícipes de la Santa Eucaristía, oficiada a las 3 de la tarde por el padre Ismael Pérez Balmaceda, vicario parroquial de la Iglesia Madre de la Diosicidiocaña. El veedor de los escenarios deportivos, dirigente y basquetbolista, se destacó por su sentido de pertenencia por nuestra tierra, especialmente lo relacionado con el desarrollo del deporte del municipio de Ocaña. Luego de la Santa Eucaristía, el féretro fue conducido al cementerio central, donde se le dio cristiana sepultura. Azucate de San Jorge extiende las más sentidas notas de condolencia a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Paz en la tumba de Mario Trigos Torrado. ¡Gracias! ¡Gracias!